Con motivo del 174 aniversario de la instalación del Congreso Libre y Soberano del Estado de Guerrero, los legisladores realizaron una sesión solemne, en la que además de recordar este acontecimiento, reafirmaron su compromiso con todo el Estado. El diputado Andrés Guevara Cárdenas fue el encargado de dar lectura al Decreto Nº 21 de fecha 21 de marzo de 1850, por el que el Congreso Constituyente declara la solemnidad nacional el día 30 de enero de 1850. En su intervención, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda remarcó la importancia de conmemorar este acontecimiento histórico, el cual dio pie a la conformación de los tres niveles de gobierno y a la posterior publicación de la primera Constitución Mexicana. Por su parte, a nombre de la 63 legislatura, la presidenta de la mesa directiva del Congreso, Leticia Amoso, reiteró el compromiso de las y los diputados por afrontar los desafíos de la entidad a través de la ruta del diálogo y el respeto entre poderes. Previo al evento, los legisladores, encabezados por la presidenta de la Jucopo, Citlal y Calixto Jiménez, montaron una guardia de honor en el monumento a la bandera ubicado en el centro histórico de la ciudad de Iguala de la Independencia. Para N3 Guerrero, Ricardo Ramos.